¿La película de Super Mario Bros? ¿Es realmente un alucín de Mario? La película de Super Mario Bros nos presenta la historia de dos hermanos, Mario y Luigi, los cuales acaban de comenzar recientemente su negocio a plomería en Brooklyn, Nueva York. Al negocio no le va nada bien, y su padre desaprueba la decisión de Mario de dejar su trabajo estable para abrir su propio negocio y, sobre todo, haber metido en el rollo a Luigi. Mario se encuentra devastado, es por eso que se va a su cuarto a jugar videojuegos y, entonces, algo pasa. Y aquí hay que poner mucha atención porque, según la teoría, en este momento, todo lo que vemos es el deseo o el sueño de Mario. Y es que, ¿qué ocurre en la película? Bueno, luego de ver las noticias, descubre que hay una gran fuga en la ciudad y, entonces, Mario decide irla a arreglar. Luigi lo acompaña, pero, al final, ambos son absorbidos por una tubería y separados en el proceso. Mario llega al Reino Champiñón y Luigi llega a las Tierras Oscuras. El Reino Champiñón es gobernado por la Princesa Peach y las Tierras Oscuras por el Rey Bowser. Bowser desea casarse con Peach y es capaz de destruirlo todo si no lo logre. Bowser decide encarcerar a Luigi para chantajear a Mario y es que lo ve como competencia. Mientras tanto, Mario conoce a Toad y éste lo lleva con Peach. Y, a partir de ahí, ambos unirán fuerzas para poder salvar a su hermano y derrotar a Bowser. Tras muchas aventuras, logran enfrentarse a Bowser, pero ésta lo lleva a Brooklyn. Y ahí, por fin, logran derrotar al Rey de los Koopas. Es entonces que Bowser es encogido con un champiñón pequeño y es encarcelado en una botella. Y ahí, todos los residentes de Brooklyn. Entre ellos, el antiguo jefe de Mario, Spike, que es medio villano. Y sus padres, sobre todo su papá, lo celebran y están muy orgullosos de ellos. Sobre todo de Mario. Obviamente, esta historia es de fantasía. Es así que hay que ser claros. ¿Te acuerdas cuando te comenté que la historia se puede dividir en un punto? Bueno, según teorías de conspiración, en ese punto Mario estaría dormido. Después de que su padre le dijo que lo que había hecho al separarse y al emprender su propio negocio era un gran error. Mario se va a su cuarto y ahí empieza a tener un sueño donde se imagina pura fantasía. Que conoce a una princesa. Recordemos que él es un hombre soltero, mayor, que no tiene pareja y que vive en casa de sus padres. Es por eso que se imagina a una princesa hermosa, la cual necesita apoyar y que es como la había imaginado. Empoderada, valiente, fuerte y muy inteligente. Es así que se imagina un mundo de tuberías. Donde las tuberías conectan los reinos. Es así que comienza a mezclar todo lo que había vivido, pero de una manera fantástica. Algunos creen que ese sueño fue un sueño que se dio a través de sustancias prohibidas. Y es que todo el tiempo está pensando en hongos. Los hongos son sus amigos. Ahora bien, cuando trajan las tuberías, encontró ahí tortugas. Y eso lo fusionó, su mala relación con los animales. Para prueba de ello, al principio de la película vimos como el perro le hizo la vida imposible a él y a su hermano. Es por eso que los animales serían los villanos en su historia. Es por eso que según la teoría de conspiración, realmente Mario consumió sustancias, se mal viajó e imaginó absolutamente todo. Y es que te repito, la película se divide en dos. Antes de ir a su habitación, todo lo que vimos podría ser real. Pero a partir de que sale a su habitación, ya todo se vuelve un alucín. Obviamente, la respuesta a esto es simplemente que es una historia, una caricatura. Y anteriormente se ha comentado de que varias historias son realmente sueños de los personajes. Como Oliver Atom sin piernas. O Homero Simpson estando en coma e imaginando todo. Pero hace años salió una serie, y esto es real, sobre varias cosas que ocurrían en un hospital bastante intensas. Y al final, eso es el resultado del sueño de un niño. Y es que piénsalo. Si tu vida es un Oscar, tal vez tu sueño sea tu salvación. Ahora que ya conoces esta teoría loca de conspiración, dime tú qué piensas. Obviamente, es simplemente una caricatura. Pero checa este meme. Sí, vale la pena reflexionar sobre ello. Y es que, piénsalo. ¿Qué tal si tu vida es una basura? Todo se ve muy oscuro. Y entonces, comienzas a alucinar porque eso te hace feliz. O por lo menos, tienes un sueño, el cual es hermoso. Y no quieres despertar de él. Dime, ¿qué piensas? Yo soy Marco Antonio C, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.